Pranklin Rivas, categoría novato, voto 1 de Fit Bienfine Equipo, estándale, un poquito de 10, una barra de hombre, o sea como ellos hacen para el fin, con eso, los ganchos, ganchos, pongo el otro lado, voy a tener el otro tipo de barra, un poquito de 10, y yo creo que es mejor allá, listo. 5, 4, 3, 2, 1, ya. 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 6, 4, 3, 2, 1, ya. 6, 4, 3, 2, 1, ya. 6, 4, 3, 2, 1, ya. 7, 4, 3, 2, 1, ya. 7, 4, 3, 2, ya. 7, 4, 3, 2, ya. 7, 4, 3, 2, ya. 7, 4, 3, 1, ya. 8, 4, 3, 3, 2, ya. 8, 5, 3, 2, ya. 9, 1, ya. 9, 2, ya. 7, 2, ya. 9, 2, ya. 9, 3, 2, ya.